¿Cuál es el aumento que se ha generado en toda la provincia a nivel nacional? Dentro de este aumento que se ha generado en toda la provincia a nivel nacional, también está afectado el transporte. En este sentido, el Chevalier Metropolitana también aumentó sus boletos. ¿Cuál es el análisis que hacen al respecto? Bueno, la primera reflexión que tenemos para hacer es que nos parece claramente un aumento desmedido, injustificado. Aunque tenga el aval del Ministro de Transporte, Randazzo, del Gobierno Nacional, digamos, para generar esto, nos parece injustificado para la situación económica que vivimos. Hemos comenzado el año con aumento de tasas, con aumento de impuestos, con aumento de precios, aumento de nafta. Y esto también grava la situación económica de los vecinos del Partido de Zárate, vecinos que se tienen que transportar fuera de la ciudad, por trabajo, por estudio. Y bueno, con los concejales de los distintos bloques, Frente Renovador, pertenencia radical, estábamos discutiendo este pedido. Ayer estuvimos acompañando a los vecinos en la marcha contra la inseguridad, pedido de justicia, y varios vecinos se acercaron a expresarnos la preocupación. Y bueno, contestamos a todo lo mismo, que estamos discutiendo entre nosotros qué acciones podemos iniciar. No solamente los bloques de Zárate se están discutiendo, sino que también estamos discutiendo con los concejales de Campana, los mismos espacios políticos que en Campana. Estamos tratando de trabajar en conjunto y bueno, ver, hablar con la concesionaria, hablar con el municipio y ver la necesidad o no de generar acciones de justicia, una acción de amparo para volver la medida hacia atrás. En fin, bueno, tenemos distintos recursos desde lo legal, desde lo político, y los usaremos en beneficio, tratando de generar mejor beneficio para los ciudadanos. ¿Cree conveniente que el municipio en este caso intervenga? Sí, creo que en todos los aspectos de la vida pública, el municipio tiene la responsabilidad de intervenir. Por otra parte, ¿esto perjudica al vecino económicamente? Sí, creemos que sí, que un aumento no escalonado tan abrupto genera un perjuicio económico, sumado a otros tipos de aumentos que también nos explicaban los vecinos, como el aumento de patentes, el aumento de algunos precios, el aumento de la nafta, el aumento de algunos servicios, digamos, es como que se ha perjudicado en un par de días que llevamos del año, se ha perjudicado un poco a la población. ¿Tuvo la posibilidad de hablar con estudiantes que también se manifiestan al respecto? Sí, estuvimos participando con Gianfranco, de la Juventud Radical, hablando con distintos, ellos ya venían reclamando desde hace tiempo esto, y bueno, ahora nos acoplamos nosotros como concejales nuevos a tratar de impulsarlo. Gracias. 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 Gracias.